Y bueno, y en Tijuana durante los primeros 13 días de julio se registraron también, bueno ya le habían comentado, estos homicidios dolosos, pero esta ola de homicidios también comenzó, recordemos, desde el año pasado y continúa en lo que va de este 2018, cerca de 1300 ya se han registrado en lo que va de este año de homicidios. El secretario estatal de seguridad pública explicó que es el resultado de la pugna entre dos grupos que se pelean el control de la plaza. Dos grupos delictivos han regado la sangre en Tijuana, autoridades estatales cambiarán la estrategia para reducir los homicidios, aseguró el secretario de seguridad pública en Baja California. Es una guerra ahí entre dos grupos delictivos que hay peleándose la plaza en Tijuana, ¿no? Bueno, estamos ya por hacer una nueva estrategia, ya que pues las anteriores no nos han funcionado muy bien, hay que ser claros en eso, y tratar pues de atacar a estos sicarios, que es los que andan ocasionando todos estos homicidios, ejecuciones más bien en la ciudad de Tijuana. En lo que va del año se han registrado un total de 1.291 personas asesinadas violentamente en Tijuana. En el mes de enero se registraron 185 homicidios, en febrero 175, fueron 184 para marzo, 208 en abril, 214 en mayo, 225 homicidios para junio, y un registro de 100 homicidios hasta el 13 de julio en Tijuana. Ante estas cifras, la situación no es alarmante para las autoridades. ¿Alarmante entonces el estado de la policía? No, para nada. Digo, alarmante, yo no le llamaría así. Estamos preocupados por los homicidios, pero eso es lo que estamos tratando de combatir. En cuanto a la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, autoridades alertan sobre las noticias falsas que se difunden en redes sociales, y que solo maximizan sin fundamento la alerta entre los ciudadanos. Con imágenes de Luis Ville, Noticieros Televisa, Aida Ertman.